Nos encontramos en el restaurante Cuba. En esta oportunidad, alumnos de la carrera de farmacia y bioquímica de la Universidad María Auxiliadora están celebrando el segundo año de la carrera. Los padres y familiares nos vienen acompañando en esta bonita ceremonia. Como podrán apreciar, vemos en la mesa que están situados. Ellos están muy emocionados, preparados para recibir este segundo año. La organización de esta actividad estuvo a cargo de los mismos estudiantes de la facultad, bajo la atenta mirada del decano de la carrera, el doctor Carlos Belcortés. Estamos muy contentos de celebrar el segundo aniversario de nuestra facultad, la que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para convertirla en la primera facultad privada del país. Nuestros estudiantes, nuestros profesores, las autoridades y quien les habla, está haciendo los esfuerzos necesarios para que ello se haga realidad. Como ustedes están pudiendo apreciar, todos nuestros estudiantes y administrativos estamos reunidos en este segundo aniversario. Que lo estamos celebrando a lo grande, como ya ha sido el primero. Y esperamos que se convierta en una tradición celebrar siempre los aniversarios de nuestra facultad. Lo que más rescato de estos estudiantes es su identidad para con su facultad, su compromiso para con su facultad. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Un equipo, un grupo integrado y que todos salgamos mirando hacia un mismo horizonte, que es la culminación de la carrera profesional de químico farmacéutico. Y Dios mediante, ya solamente faltan tres añitos para que podamos entregarle el título profesional a la primera promoción, para que se le reconozca como químico farmacéutico en todos los confines de la República. Muchas gracias. Los estudiantes de todos los ciclos profesionales se reunieron y compartieron la dicha de estudiar esta importante carrera de salud en una de las mejores universidades de Lima Este. Aquí nosotros muy contentos, celebrando el segundo aniversario de nuestra carrera de farmacia y bioquímica. Y estamos con los alumnos, los profesores, el decano, las autoridades. Hay mucha unión entre todos nuestros alumnos de farmacia y bioquímica y eso es lo que celebramos el día de hoy. Y les envío un saludo a los familiares de nuestros alumnos, a nuestros profesores. Y les agradezco esa unión que hay y la verdad es que somos la mejor facultad de farmacia y bioquímica privada que hay en Lima. Los estudiantes se mostraron felices y agradecieron que la Universidad María Auxiliadora promueva este tipo de eventos, pues fortalece su relación e identificación con su alma mater. Están divirtiendo los chicos de la carrera de farmacia y bioquímica. Hola, contentos, celebrando todo nuestro día. Estoy muy, muy contenta de estar aquí en la Universidad, celebrando un año de la facultad. Todo va bien, de la perfección, muy bien. Tenemos muchísimas expectativas con la carrera. Es la confraternidad para integrar a UMA a cada uno. Quiero iniciar a terminar mi carrera, acabar mi carrera y ser una gran profesional. Muy bonito, muy bonito de la reunión. Saludos a la UMA por su segundo aniversario. A ver, ¿cómo se saca? ¿Cómo que se saca todo? Se saca todo porque no hace calor. Muy emocionada por este evento, cuéntenos. Sí, bastante emocionada. Bueno, la verdad es la primera vez que vengo y de verdad estoy muy contenta. Gracias, muchas gracias. Una venida muy grande por compartir con todos nuestros compañeros. Gracias. Las enseñanzas son muy fáciles de llegar, de transmitir a los alumnos. Y si hablamos de los compañeros, pues son como una familia muy unida. Como facultad de farmacia, bueno, que siga creciendo y bueno, sobre todo con la enseñanza de los profesores que siempre nos enseñan cosas buenas. Felicidades por su segundo año que van por un excelente camino que ya está haciendo esta promoción. Y esta facultad, si se quiere, noticia en los medios por la diferenciación que están marcando y que estamos seguros de que ellos van a saber llevar bien en alto el nombre de su universidad porque están sumamente preparados para lograr abarcar cualquier plaza que se desee esperar de ellos.